¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy buenos días y hoy vamos a hacer el riquísimo chiscais de fresas que tanto me han solicitado. Voy a darles una receta nueva muy sabrosa con una decoración preciosa, la van a ver. Vamos paso a paso para que todos puedan preparar este poste tan sencillo y tan sabroso. Veamos los premios que ustedes pueden escoger si son los ganadores de nuestra promoción. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llama al 908-00-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerden 908-00-2020. Bueno vamos a hacer primero la pasta que es la riquísima pasta de galletas maría. Necesitamos dos tazas de galletas maría molidas. Son 60 galletas si quieren guiarse mejor por la cantidad de galletas. 60 unidades, no sobrecitos, sino 60 galletitas, ¿verdad? Las molemos y con eso obtenemos las dos tazas. Las dos tazas son medidas apretadas, ¿verdad? Porque si las dejan flojas como la harina pues van a tener solo 45 galletas más o menos. Necesitamos las dos tazas medidas apretadas que equivalen a 60 galletas. Ponemos la barra de margarina derretida, mezclamos. Aquí yo estoy usando el molde de tartaleta de 30 centímetros de diámetro. Si ustedes no tienen este lo pueden hacer también en un Pyrex, ¿verdad? También se puede hacer en un molde desarmable. Si lo tuvieran, lo quieren desmoldar, lo hacen en ese molde. Recuerden que yo se los hago de la forma más sencilla para que todos podamos hacerlo sin necesidad de tener muchos utensilios en la cocina, ¿verdad? Pero si tienen el molde desarmable aprovechenlo porque les va a quedar muy bonito. Si no tienen este redondo usan un Pyrex. Yo engraseé un poquitito el Pyrex, un poquitito. Con el dorso de una cuchara extendemos la pasta y la vamos levantando a los lados. Tengo el horno a 350. Esta pasta la vamos a llevar por unos 5 minutitos al horno más o menos. Uno de los postres preferidos, ¿verdad? Por muchos, el cheesecake de fresas. Claro, hay muchas recetas. Este no lo vamos a hornear, tan solo horneamos la pasta, el relleno no. A mí particularmente me gustan más los cheesecake con fríos, o sea, no de hornear. Ahora sí, con gelatina. Levantamos. Como aquel de melocotones que hicimos hace unos años. Qué bueno, famoso ese cheesecake. Ahora sí, de aquí la tengo extendida. Voy a llevarla, como les dije, cinco minutos al horno. Mientras yo ahora llevo al horno, ustedes comparten la pizca de motivación. Hay dos días al año sobre los que no puedes hacer nada. Ayer y mañana. Solamente hoy podrás perdonar, sonreír, soñar, amar y sentir. Bueno, y aquí tengo el agua hirviendo para comenzar con el relleno. Vamos a medir media taza de agua hirviendo. La ponemos en este tazón y vamos a disolver un sobre de gelatina de limón de 80 gramos. Están también los sobrecitos que son de 40 gramos, son dos sobrecitos de esos, ¿verdad? Lo importante es que sean 80 gramos. En media taza de agua hirviendo, por eso tenemos que devolver muy bien con este batidor para estar seguros que se disolvió completamente la gelatina. Ahora ponemos la licuadora. Voy a esperar que se disuelva bien. La ponemos en la licuadora y voy a llegar hasta acá. En la próxima parte del programa venimos para continuar con el relleno. Vamos entonces a una pausa y ya casi regreso. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llame al 908-00-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios. Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerde 908-00-2020. Viajeros del Sur lo invita a la gran excursión América del Sur 5 países en julio del 2013. Van a visitar Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Para más información llame al 22 80 88 88. Y aquí estamos de regreso con el cheesecake de fresa. Recuerden que habíamos dejado la gelatina de limón en la licuadora. Ahora voy a agregar una lata de leche condensada. Vamos a poner también dos cajitas de queso crema del Prado, de 220 gramos cada una, ¿verdad? Siente la frescura con del Prado. Dos cajitas, o sea en total son 440 gramos de queso crema. Vamos a poner ahora una cucharadita de vainilla y un cuarto de taza de jugo de limón, me gusta bien acidito el cheesecake. Este de fresa, ¿verdad? Lo ecuamos. Vean que la concha ya salió del horno, ¿verdad? Ya la estoy refrescando. Son solo 5 minutos como para que nos ayude a compactar. Ahora sí. Ya con la concha fría vertemos esto. Vean que crema más deliciosa hasta que se hace la boca agua. Ahora imagínense esas fresas que la vamos a poner encima. Lo importante es que eso tiene que cuajar bien antes de agregar las fresas, pero le va a cuajar muy rápido porque vean que es bien espeso. Me gustaría que probaran esta cremita. Perfecto. Extendemos para emparejar y nos faltaría una parte importantísima que es la parte de las fresas. Las fresas las vamos a colocar en una forma muy decorativa sobre esta crema ya cuajada y luego las bañamos con un brillo. Un brillo hecho con nuestra maicena. Ya lo van a ver. Así que llevo esto a refrigeración para que cuajen y vendríamos entonces en la próxima parte del programa con la cobertura que es algo muy importante de nuestra receta. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llame al 908-00-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios. Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerden 908-00-2020. Viajeros del Sur lo invita a la gran excursión a México visitando varios estados. Salida el 29 de junio. Le recomendamos este lindísimo viaje. Para más información llamen al 22 80 88-88. Bueno, regresamos con nuestro delicioso cheesecake de fresas. Aquí estoy partiendo las fresas que vamos a utilizar para la cobertura. Las partimos por la mitad a lo largo. Así lo necesitamos. Ven. Por la mitad todas. Vamos a guardar la más bonita para ponerla en el centro. Y las demás las cortamos por la mitad. Tiene que estar ya la crema totalmente cuajada, como les había dicho. Ya la mía casi, casi va a estar. Entonces partimos las fresas y luego vamos a hacer el brillo que les decía. Que es el que vamos a ponerle encima a las fresas cuando ya están colocadas sobre el cheesecake. Ahí van a ver ustedes la imagen del cheesecake ya terminado para que se den una idea de lo que estamos haciendo. Ahí lo están apreciando. Ahora, dejamos las fresas por un lado. Venimos para acá. Si quieren ponen ahí brillo. Para el brillo voy a necesitar un cuarto de taza de azúcar, que lo mezclo en una ollita, con dos cucharadas de fécula de maíz, la única y original. Mezclamos. Agregamos una taza de agua. Revolvemos y ahora vamos a llevar el calor hasta que espese. Y luego vamos a poner colorante rojo. Tenemos los colorantes de tips, que son muy, muy buenos. Por acá lo tengo para ponerlo en el momento que esté hirviendo ya nuestro brillo. Muy bien. Vean como ya espesó. Entonces ahora voy a ponerle el colorante rojo, que le va a dar un tono muy atractivo a nuestro cheesecake. Revolvemos. Recuerden que tienen que hervir para que se cocine la maicena. Vean nuestro brillo cómo va a quedar. Esto es lo que vamos a poner sobre las fresas. Vamos a apartarlo del calor y lo vamos a refrescar. No enfriar porque se le va a espesar mucho, ¿verdad? Necesitamos tan solo que se refresque un poquito. Bueno, ahora sí. Vean, ya lo refresqué. Como les dije, todavía está un poquito tibio. No lo pueden enfriar del todo porque después no lo pueden chorrear así sobre las fresas. Entonces vamos a empezar poniendo una hilera de fresas alrededor. Vamos a necesitar muchas fresas. Así vamos poniéndolas todo alrededor, poniéndolas acostaditas. No las pongan levantadas porque esto tenemos que irlo levantando después hasta el final. Entonces estas van acostadas. Por cierto, amigos, mientras pongo las fresas, quiero que hablemos de Walmart. Recuerden que este fin de semana, el sábado 25 y el domingo 26, estamos en Walmart de Alajuela. Así que toda mi querida gente de Alajuela, por allá los espero. Vamos a disfrutar muchísimo. Recuerden que es un curso de cocina gratuito. Les damos su recetario. Tenemos regalitos de nuestros patrocinadores. Tenemos degustación. Y lo más importante, lo pasamos de lo mejor. Disfrutamos mucho entre amigos. Nos reímos. Pasamos una tarde muy linda. Así que los espero. Recuerden que los dos días son recetas diferentes. Si quieren ir los dos días, perfectamente lo pueden hacer. No tienen que pagar nada. No tienen que reservar. Tan solo llegar temprano para que puedan estar cómodamente sentados. Bueno, ahora estamos terminando esta primera hilera. Vamos con la segunda. La segunda sí la vamos a levantar ya. Vamos poniendo el piquito de la fresa encima de la otra. Para que vaya subiendo. Ya terminamos la segunda hilera. Ahora vamos con la tercera. Igual manera. Poniendo las paraditas. Lo que vamos calculando es que entre cada dos fresas ponemos una, ¿verdad? Y siempre con el piquito hacia arriba. También les quiero recordar que durante toda esta semana ustedes pueden llamar al 900-800-2020 y el ganador puede escoger el premio que quiera. Puede escoger entre la batidora KitchenAid, una tablet, una computadora de escritorio, un juego de sala o una netbook. Así que llamen al 900-800-2020. Pronto les daremos el nombre del ganador. Generalmente lo hacemos los días lunes. Y es nada más de ver si es el ganador y después escoger el premio. Les ha gustado mucho esto. Así que los invito a participar. Recuerden que pueden hacer la llamada durante todo el día. Pueden hacerla ahora o si no también al finalizar el programa o en la tarde, como prefieran. Bueno, ahora vamos por la cuarta hilera y así continuamos. Recuerden que dejé esa porque es la que ponemos al final. Yo creo que esto es muy fácil, ¿verdad? Ya ustedes vieron. Yo me voy a quedar haciendo esto y venimos a bañarlas con el brillo. Ya casi regresamos. Vamos entonces a esta pausa muy breve. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llame al 900-800-2020 y semanalmente tendremos un ganador. ¿Qué puedes escoger entre estos premios? Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerden, 900-800-2020. Viajeros del Sur Viajeros del Sur lo invita a la gran excursión Los Andes, salida 29 de junio del 2013. Estarán visitando Ecuador, Perú, Chile, entre otros lugares. Grupo privado desde Costa Rica. Llame al teléfono 2280-8888. Bueno, y aquí estoy terminando de poner las fresas. Ya esto al final es muy rápido. Ven, ya llega al centro. Ponemos la fresa que habíamos guardado aquí, o si quieren, todavía la levantan más. Yo voy a poner aquí unas dos para levantarla. Que esas tienen pancita, entonces se me puede caer así. Ahora sí, ¿ven? La levantamos. Cuando los tienen así, yo usé más o menos dos cajitas de fresas. Pueden ser como unos 600 gramos más o menos. Entonces ahora, con el brillo que habíamos preparado, que ya lo refrescamos, vamos a ir poco a poco bañándolas. No solo brillo, también le va a dar mucho sabor. Por eso le pusimos azúcar, ¿verdad? Ahí vamos bañando nuestro cheesecake. Y lo mantenemos en refrigeración hasta el momento de servir. ¿Ven lo que les dije? Que era una receta muy linda. Yo tenía mucha ilusión de dárselas, porque como toda mi receta es muy, muy sencilla. La pueden hacer todos y se van a lucir. Bueno, vamos con Walmart, que nos va a dar la lista de ingredientes del día de hoy. El éxito y el sabor de una receta depende de los ingredientes. Por eso yo recomiendo utilizar los productos más frescos y de mejor calidad. Eso lo consigo en Walmart. Que además me ofrece una variedad única, lo que me permite tener siempre un toque nuevo en mis recetas. Los invito a darles un sabor especial a sus comidas con Walmart. Para la pasta necesitamos dos tazas de galletas María y 125 gramos de margarita numar. Para el relleno, media taza de agua hirviendo, un sobre de gelatina de limón, una lata de leche condensada, 440 gramos de queso crema del Prado, una cucharadita de vainilla y un cuarto de taza de jugo de limón. Luego, para la cobertura, serían las dos cajas o tres cajas de fresa, dependiendo, son aproximadamente 600 gramos de fresas. Y para el brillo, sería el cuarto de taza de azúcar, dos cucharadas de fécula de maíz, maicena, una taza de agua y gotas de colorante rojo al gusto. Bueno, aquí tenemos nuestro cheesecake de fresas. ¿Qué les parece? Lindo, práctico, ¿vieron? Y para mañana, les quiero recordar, tenemos el picadillo tío Carlos, sí, va a ser Carlos, que tanto lo están esperando, me da una risa porque les encanta verlo cocinar. Así que mañana lo tenemos a él haciendo este riquísimo y original picadillo. No se lo pierdan de la cocina costarricense. Bueno, amigos, una receta más que les regalo. Recuerden mi sitio web, www.vivianentucocina.com y también compartir en Facebook por medio de nuestra página Vivian en tu cocina. Que Dios los bendiga. Se cuidan mucho y recuerden que los quiero muchísimo. Hasta mañana. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llana el 908-00-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios. Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerden, 900-800-2020. Hola, ¿cómo están? Les habla su amiga Viviana. ¿Qué les parece este rico cheesecake de fresas? Bueno, este cheesecake de fresas más otras recetas más estaremos compartiendo durante esta semana en su programa Vivian en tu cocina. Les ofrezco también unas lentejas a la jalapeña, quequemero, cotones apasionados, un especial de raps y picadillo tío K. Lo recuerden a las 10 de la mañana acá en su teletica canal 7. Los espero.